Y respecto a lo que sucede en el sexo y en el mundo, tenemos esta noticia de China. Un hombre, Siak Sin, supuestamente estaba tan deprimido por su falta de vida amorosa que en un momento de desesperación se cortó el pene. Así es. Poca después de que se lo amputó de 26 años de vida, cambia la opinión y entonces, ya sabes, se sube en su bicicleta y se va, pues ahora sí que literalmente pedaleándole hasta el hospital. ¿Pero qué crees? Llega al hospital y se le olvida el pene. Entonces, en el hospital le dicen, pues con la pena, regrésese por su pene. Y lo vuelven a mandar en la bicicleta a que se regrese por su pene. Y por supuesto que cuando regresó, los médicos le dieron la mala noticia porque pues el pene había estado mucho tiempo sin sangre y sería imposible volver a injertárselo. ¿Pero cómo crees que el hospital hizo eso? No tengo, o sea, es que no sé, o sea, pero, ay, no sé. Tendría que vivir yo creo allá y haber sido la enfermera que lo atendió para, yo creo que hasta en el seguro de aquí, ¿no? Te hubieran atendido así a la primera, no, no, no sé. Y luego mandarle en bicicleta, o sea, hay una fotografía que no se las vamos a compartir porque, bueno, está muy gráfica, ¿no? Pues como las fotografías son. Que, o sea, por supuesto tiene todo el charco de sangre. Dices tú, lo manda una en la bicicleta así, oiga, no, pues regreses y regreses por su pene, no podemos hacer nada, ¿no? Digo, pero fíjate que no es el único caso. También en Colombia, en septiembre, Gentil Ramírez, de Gigante Colombia, tomó tanto Viagra que terminó necesitando cirugía en su pene porque estaba inflamado, fracturado y con gangrena. Se lo tuvieron que quitar. Aunque varios medios de comunicación informaron inicialmente que el pene del señor de 66 años de edad le fue amputado, Ramírez dijo a periodistas que su virilidad sigue intacta, o sea que finalmente no se sabe si sí se lo amputaron o no. Bueno, por lo bueno de eso es que no le afectó tanto en el corazón. Bueno, por tanta Viagra, ¿no? Sí, y a su edad ya cala. Y también en China, en junio, encontraron un hombre desnudo que estaba ensangrentado después de arrancarse parte de su pene durante una locura alimentada por las drogas. Empezó a desmembrarse el pene, ¿no? Imagínate el viaje en el que estaba para que pudiera hacer esto. ¿Qué onda con Oriente, no? O sea, ¿por qué no pasa algo así aquí o qué está pasando allá? Bueno, aquí te platico que aquí en Estados Unidos, en abril los miembros del jurado de Orange County encontraron a Catalina Q, culpable de tortura y mutilación, por un ataque que en julio de 2011 hizo a su ex marido donde le cortó el pene y lo tiró a la basura. Esa sí es una venganza permanente. Bueno, ya se había visto, ¿no? Con Lorena Babbitt, ¿no? Que después sí le pudieron rescatar el pene y el hombre se puso a hacer películas porno. ¿A poco? Sí, tuvo como tres cirugías para que le dejaran, le reconstruyeron bien su pene. Pero las primeras pornos que hace, sí, el pene está muy dañado. ¿En serio? Sí. Ay, no, habrá que ver las películas porno del señor Babbitt.